¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos arrancando Club Social de Martes. Un programa, la verdad, hoy muy, muy bueno. Porque vamos a tener, como siempre, un poquito de política, un poquito de deportes, música. Historias de vida, ¿no? De viva también. ¿Qué estás, chico? ¿Qué estás, chico? ¿Qué estás, chico? ¡Salud! En este programa tenemos como un código, ¿no? ¿Para qué me invitás y sabés cómo? Cada vez que tenemos alguna situación incómoda o algún furcio, brindamos. Así que si usted nos ve brindar... Historias de vida. Sí, historias de vida. Se puso rojo. Sí. En el caso de Luisito, historias de bebidas. De bebidas. En este caso... Uh, largas historias de bebidas. Y un martel tipo quedó. Resulta que es el alcohólico de la mesa. No, no, no. Ese lugar... No, no, me lo vas a quitar. Te voy comentando. Vamos a presentar a los invitados, ¿no? Florencia González Cabaña está con nosotros. Flor, querida, ¿cómo andás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Salí, estará acá. Bueno, ahora le vamos a contar la historia de ella. Es maravillosa, ¿no? Una historia de superación increíble. Es una deportista tremenda que está viajando ahora para los Panamericanos de básquetbol adaptado femenino. En la sección mayores, obviamente. Y también vamos a hablar un poco de su historia como futura periodista, porque me enteré que está estudiando periodismo. Ahora me vas a contar todo. Sí. Joaquín Arqueros, periodista político de Radio Sudafricana. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, chaval. Sí, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien. ¿A Joaquín le toma bien el mic o se apoya con el mic? No tengo que hacerlo así. Se apoya con el mic. Ahí está, mejor. ¿Está bien? Buenas noches. ¿Cómo andás, Joaquín? Bien, 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 por eso está. Bienvenido. Ahora tenemos la picada de San Blas, tenemos un vinito para compartir. Sí, sí, sí. ¿Está tomando agua? Agua. ¿Nos va a ayudar con las PASO, Joaquín, o no? Sí, con PASO a PASO vamos a ir, ¿eh? PASO a PASO. Para que lo esté claro. Sí, pero ¿vos decís que mucha gente va a ir a votar, Posta? O sea, ¿crees que...? Ah, yo creo que es un porcentaje menor que las presidencias. Yo hablaba con un permisero hace un rato cuando venía y me dijo, che, vos sabés que de contrataciones... Yo también hablé con algunos y me dijeron que no hay contrataciones. Por lo menos hasta ayer que yo hablé con uno y me dijo que no había contrataciones de partido político. Sí, comentamos que durante el año tampoco fue así. Y durante el año no hubo directamente contrataciones a ninguna empresa de remises. Muy bajo. Y te das cuenta en la calle, cuando andás, son pocos los remises que tienen el cartelito identificatorio de tal partido político. Sí. Bueno, la del 2 de junio hubo una participación del 60%. Muy baja para... ¿60 hubo? Sí, muy poco. Fue muy bajo. Sí, muy poco. Lo que ahora hay que esperar me parece... La campaña fue muy austera. Sí. Acá pasó a Corrientes. Una heladera por acá. ¿Cuántos candidatos a presidente vinieron a Corrientes? Ninguno. Uno. Macri, El Caño y Gómez Centurión. Sí, sí. Gómez Centurión. ¿Cuántos candidatos tuviste vos ahí en el programa? No, nosotros no tuvimos ninguno. Y bueno, está flojo eso. Está flojo el candidato. Está flojo. Vamos a ver si mejoramos. Vamos a ver si mejoramos. Vamos a ver. Flor, estás viajando el domingo. ¿Es así o no? Contamos. Y el 17 viajamos para Lima con toda la relación argentina. Que déjame decirte que es la relación más grande que va a enviar a Argentina para un palo americano. Así que bueno, contenta porque también va a estar Gustavo Fernández como banderado. ¿La fiesta tiene Gustavo Fernández con el tenista? Un jugador de tenis. Un jugador de tenis. Un jugador de tenis. Un jugador de tenis. Que ganó Wimbledon. Un gran deportista y especialmente para ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte es un representante también de lo que justamente él hacen, que es un deporte adaptado. Sí, que es el tenis. Y la verdad, déjame mandar un saludo grande que siempre lo recuerdo. En la década del 90, uno de los participantes, los primeros participantes en estos juegos, Roberto Pratt de Corrientes. Roberto Pratt. Claro, el gran Roberto que jugaba tenis de mesa en esa oportunidad en ese tipo de disciplina. ¿La fiesta inaugural es el 23? Es el 23, sí. Es donde comienza toda la fiesta con la presentación de todas las relaciones. Y bueno, ¿cómo está Argentina? ¿Cómo es el lugar de Argentina a nivel panamericano en función a las potencias en el básquet? Y bueno, ahora nosotros somos segundas en toda Sudamérica. Estamos por detrás de Brasil y se llaman las cuartas mejores en toda América. Estamos bien. Estamos muy bien. A pesar de que somos una selección que comenzó hace 3, 4 años. O sea, había comenzado antes, pero como identidad, como las Lobas, comenzamos hace 4 años cuando dijimos, bueno, vamos a hacer una identidad nueva como selección. ¿Las Lobas? Sí, como las Leonas, como las Pumas. Buscamos un nombre y una identidad y eso fue un trabajo que se hizo desde el staff con la selección, el equipo, todo. ¿Cuántas hace 4 años? Sí, sí. ¿Tenías 20? Comenzé a los 19. A los 19 y fue todo un proceso de, bueno, fuimos a un mundial, fuimos también a Río 2016, donde yo comienzo mi carrera deportiva también con un sudamericano en Cali. Y ahí fui para Río 2016. Yo tuve la experiencia de lo que es un paralímpico, pero no de un panamericano. Entonces ahora sí voy a un panamericano. ¿Dónde concentrar? ¿Se arrancó en la granja? Sí. ¿Dónde concentrar? Y concentramos en distintos lugares, ya depende. O sea, en Buenos Aires antes teníamos el Senar, el Sedima, sino en Venado Tuerto, Córdoba. ¿Y ahora dentro de poco? Y ahora dentro de poco no, Venado Tuerto y luego viajamos para Buenos Aires, quedamos una noche y viajamos en esa isla. Entonces vos viajaste, ¿estás viajando ahora, mañana o pasado o cuándo? El domingo. El domingo. El domingo. Termino de votar y me tomo un avión, digamos. Sí, Flor. Y bueno, ¿cómo es esto de estudiar con la carrera que arrancaste ahora y tantos viajes y tanta competencia? No es fácil. No, no fue fácil y tampoco fue, en un principio era lo uno o lo otro. Y cuando yo comencé con el básquet, estaba estudiando, cursando la materia, así como todos los días, pero no podía. Fui a un sudamericano con 19 años, no sabía lo que era un torneo internacional. Claro. Y no podía tampoco lidiar con eso de, bueno, las clases y demás, porque lo que me estaba pasando era muy fuerte a nivel personal. O sea, no todos los días representás al país y salís y viajás y estás tocando el himno. Pero yo nunca caí hasta que fue mi primer partido y cuando fue también mi primer acierto. ¿Contra quién fue el primer partido? Contra Chile. Chile, eso fue en Cali. En Cali, Colombia. Sí. Y fue un momento de la bandera, el himno ahí y dijiste, pero estoy, pero soy argentina acá. Soy argentina. Claro, es que como nunca había tenido la experiencia de un torneo internacional. Sí lo conocía por lado de los convencionales. O sea, BOE, qué sé yo. Por la tele. En la por la tele. Ya por la tele, digamos. Claro. Hasta que este canto, el himno era para vos. Y siempre convencional. Nunca había un deporte adaptado donde, bueno, se toca el himno también, se forman, hay una presentación. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Mucha gente que no sabe eso, ¿eh? Los Panamericanos terminan ahora y arrancan los Panamericanos, que es todo lo mismo. Hay una presentación también de, bueno, cuando se entregan las medallas, se sube. Cuando nosotros llegamos a Río 2016, hubo una parte donde como llegó toda la elección argentina, y alzan la bandera argentina en Río 2016 como diciendo que la elección argentina ya está presente en los juegos. Todas esas cosas que yo no conocía jamás. ¿Qué se siente? Mucho orgullo. Mucho orgullo, mucha responsabilidad también, porque es como que, bueno, la verdad es que no lo sentís hasta que estás afuera. Y la verdad que conocer gente de Perú, de Colombia, que nos quieren muchísimo a nosotros, es como, ah, sí, sos de Argentina, y bueno, te dicen obviamente de Messi, Maradona, y lo mismo de siempre, tango por ahí, y bueno, la verdad que es una emoción. ¿Y dónde te hace el clic? ¿En el momento del himno? ¿En el momento de la entrada de la delegación? ¿En el momento del partido? ¿Cuándo decís vos, guau, mirá dónde estoy? En Río 2016 me pasó en el túnel, yendo para el Maracaná. Estábamos afuera en la fiesta, sabía que mi familia estaba adentro del Maracaná, pero era todo tan enorme, tan inmenso, y yo tenía en ese momento 20, 21 años, y es como que, no sé, lo vivía, pero no estaba como totalmente consciente de lo que estaba viviendo. Y en el momento del túnel, cuando todo lo miro para mi costado, estaban mis compañeras y compañeras esperando, ansiosos, que llega el momento que dicen, Argentina, nosotros viníamos después de Argelia, y cuando el presento en el país, y nosotros, bueno, ¿quién va a estar en el Maracaná por nosotros? Que somos, no sé, como pensábamos eso, entramos y estaba completo en Maracaná, pero lleno, lleno, y para un paralímpico, eso es lo que a mí me impresionó, y eran personas que estaban ahí alentando por deporte adaptado, obviamente a Brasil, pero estaban por Argentina, que fue una de las relaciones más aplaudidas también después de Brasil, obviamente, de ahí el país africción. Mirá que lindo, o sea, lo que contás, ¿no? Cómo dentro del marco de los olímpicos y de los paralímpicos, se rompe el paradigma de las rivalidades tan agresivas que tienen por ahí las selecciones. Hablás de que en Brasil, Argentina, fue una de las relaciones más aplaudidas. Bueno, pero también nos tocó jugar en el Arena 1, donde fue los rivales donde estuvo también Manu Juno, y yo estaba contentísima de estar en el mismo vestuario que él, que es mi ídolo, Manu Juno. ¿Llegaste a conocer a la gente de la generación dorada, de básquet? Nosotros estuvimos, conocimos a las chicas de la selección argentina, y la verdad que nos recibieron súper bien, las gigantes, son increíbles, la verdad que son también como que apuestan mucho por vosotras, nosotras por ellas, porque somos mujeres que estamos en el deporte, entonces como dijimos, bueno, vamos a apoyarnos mutuamente, porque estamos en esto. Claro, cuando estuvieron en la arena, ¿uno decía qué pasó? ¿Se enfrentaron con Brasil o qué? Justamente nos enfrentamos con Brasil, ahí sí, era mucho, claro. Sí, sí, qué poco, bueno, la verdad que el día se acabó, era como, uuuh, qué sé yo, nos gritaban, y aparte como es todo un show de la NBA, como que se vivía así, cuando andaban un minuto para hablar con el entrenador, no escuchaba, yo no escuchaba nada, por el ruido que hacían las personas, la música y todo, y yo sé, ¿qué está pasando? Y la gente mirando deporte adaptado, basque, sobre silla de ruedas, es lo que me impresionó, porque la arena estaba llena de personas, de gente de Brasil, había unos pocos argentinos por ahí, pero estaban ahí compartiendo con nosotras esa pasión, que es el basque. ¿Qué se siente, no, esto de haber conocido a las chicas del plantel mayor de Argentina, no? A quienes ustedes, por ejemplo, las admiran por el desarrollo que tienen, pero a la vez también el contacto real es que ellas las admiran más a ustedes. ¿Qué se siente de representar en el deporte adaptado una historia de superación tan clara que nos inspira a todos? Y también nos pasó con jugar con el equipo de horas basque, donde estaba Neumann, por ejemplo, y nosotros le decíamos, bueno, siéntese en la silla de basque y vean cómo es. Hasta que no lo pruebas, hasta que no sepas cómo es, no se dan de cuenta. Entonces yo le vi a Neumann fallar un tiro y le di a Neumann, ¿entendés? O sea, está en la silla de basque y ahí le cambió completamente todo. Florencia es una gran luchadora, ella a los 18 años haciendo gimnasia con tela, ¿no? Sí. Es así, no es un accidente lo que sufrió porque se podía haber evitado, de hecho la justicia después hizo un fallo donde determinó que faltaban algunos elementos de seguridad y bueno, quedó en silla de ruedas. ¿Cómo está esa situación ahora? Ya terminó la instancia penal, ¿no? Sí, la verdad que es un tema que tienen mis abogados, pero la parte penal sí está finalizada, faltaría la parte civil, pero como te contaba, con la parte penal ya puedo comenzar la parte civil. No lo hice en su momento porque eran demasiadas cosas. ¿Tú lo vas a hacer? Claro, sí, 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 me parece que es lo más justo. A los 18 años, bueno, y por eso decían, ¿no? Es una luchadora que no paró, siguió por sus sueños, hoy es... ¿sos la única corriente que está dentro del seleccionador? Bueno, ahora soy la niña correntina. La única correntina en el seleccionador. Espero que si hay una chica en su vida, ¿verdad? ¿Hace vos antes del accidente jugabas al básquet? No, 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 no. Hice otros deportes como natación, equitación, sexto, siempre tuve algo que ver con deporte, pero el básquet, básquet, no, la verdad. ¿Y por qué? ¿Cómo llegaste al... Bueno, yo tuve el accidente, me fui a Buenos Aires, me operé y tuve seis meses rehabilitándome en el Flini Escobar. Estando en el Flini me llama una amiga acá que juega en el CEF 17 de Corrientes, que es el equipo de acá, el único equipo correntino. Me llama y me cuenta y me dice, mirá, nos enteramos de vos, pensamos que podés ser una gran jugadora de básquet, si querés, chita ni más, vení, probá. Llegué a Corrientes después de seis meses y me fui a jugar y cuando me senté en la silla de ruedas sentí que era lo mío. Y comenzó como un hobby en realidad, comenzó como una excusa para conocer gente. Parte de la rehabilitación. Claro, ir los martes y jueves, conocer los chicos que estaban en la misma situación que yo y poco a poco me di cuenta que podía ser una carrera y un trabajo que hoy día lo es, por suerte. ¿Y el periodismo por qué? Esa es una pregunta previa a preguntarle si por ahí la política no te interesa, pero ¿cómo llegaste al periodismo? Llegué al periodismo por la mano de la inclusión. Con todo lo que me pasaba, me daba cuenta de que, viste, cómo somos. Yo gané una medalla sudamericana de oro, volví, era González Cabaña, gané una medalla de oro. Pero qué difícil era para mí ir a entrenar en las condiciones que tenía que entrenar. No tenía una rampa y un montón de cosas y es como que, bien, listo, me pone en un lugar de privilegio por una medalla de oro, pero y todo lo que viene después. Y toda la otra gente. Y todas las otras personas que por ahí no pueden acceder a una serie. La política, vos decís que le da, es importante la inclusión para la política, ¿crees? ¿Para los políticos? No sé si está entre sus temas de agenda más importante, pero yo sueño que el día de mañana sí. Creo que el día de mañana, si nosotros como sociedad también pedimos a los políticos que también, obviamente, nos digan qué quieren con el tema de la economía, qué quieren con, no sé, la política internacional, también esté en la agenda la inclusión y la discapacidad. O sea, hay un montón de personas que tienen una discapacidad en la Argentina y un montón de personas que le ayudaría en la inclusión. Flor, para cerrar nomás, porque ya estoy recontrapetado de tiempo, ¿te interesaría en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento, meterte a participar en política? Y no descarto la idea, pero ahora estoy muy enfocada en lo que es la parte del deporte, porque sabes que, no sé. ¿Só de la familia de los González Cabaña que se dedica a la política? Sí, igual que González Cabaña. Tengo, claro, sí, mis tíos, mi papá fue defensor oficial en la justicia, sí, también tías que fueron diputadas, pero por ahora me he ido a pasar al deporte. Pero me gustó a sostenerte, la verdad, todo el éxito del mundo, buen viaje, sé que nos vas a representar como siempre. Gracias. Dejando todo en la cancha, con el grupo, con el equipo, así que bueno. ¡Noquita! Te esperamos. ¡Noquita! Te vamos a despedir antes de que llegue el Máfis. ¡No! Es una pena. ¿Vas a entrar ahora para despedirle a Floro con la picada? No sé, no lo echa, tiene hambre, viejo. No, bueno. Sí, sí. ¿El nombre? ¡No, no, no, no! Pasa, 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 pasa. Con esa picada en primer plano que viene con la camarita del Bono Aguirre, gracias a San Blas por estar con nosotros en San Martín. En el 655 San Blas le da este gustito, este sabor y este color también a la reunión de martes de Estruendo Amigos. Porque esto de viaja de allá no hay esto, pues. Y bueno, pero vos, cuando uno está así para arrancar una competencia tan fuerte como la tuya, ¿se puede comer? ¿Hay problema? Y la verdad que no, pero... No, 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 pero así, el entrenador... Pero escuchá una cosa... Por eso a mí me cuesta el tema del deporte, sí. Escuchá una cosa. ¿Qué hace esta acá? ¿Cómo es esta acá? ¿Lo conoces o no? Este es mi Copichi. El señor Joaquín Arquero, Chabal Arquero. si vos me autorizabas y claro, es Radio Sudamericana ah, hola que tal, que haces simpático si, comanche, véname Flor, serviste y en serie si tu quiero hablar con quien es la rubia la rubia Ceci no es Ceci, se llama Florencia 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 González Cabaña que linda que esta y tiene plata no, no se que tiene que ver si tiene plata porque parece que me dijo que me voy a con ella, para eso, pero vos para que te van a llevar no se vio para nada por favor, mirá lo que esta diciendo producción, vamos a la pausa gracias San Blas, San Martín 655 con nosotros en el día de hoy, programón vamos a hablar de política, vamos a tener música en vivo, esta Joaquín, esta Daniel para hablar también de las PASO, nosotros nos sigamos vos querés saber a quien vas a votar no, en realidad cuantas bolitas van a haber bueno, todo eso ¿sabes donde votas? creo que si creo que si Flor, muchas gracias nos vemos a tu regreso gracias pausa y ya volvemos chau 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 ¡Gracias!